Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Juan Pablo González volverá a probarse en el viejo continente. El canterano Escarlata es agente libre tras un par de temporadas en las inferiores de los Diablos Rojos del Toluca. Juan Pablo González es jugador de los choriceros. Volverá a probar suerte en el viejo continente para entrenar con el Olympique de Lyon en búsqueda de dar el ancho y dar el salto de calidad. De acuerdo con información de medios franceses, el delantero de 18 años de edad estará con el equipo las próximas tres semanas, tiempo en el que deberá convencer a los visores y así ganarse un lugar en el club histórico de la liga francesa. Esta no sería la primera vez que Juan Pablo González se prueba con el Lyon. El pasado mayo tuvo su primera oportunidad. Sin embargo, no tuvo mucha suerte. De igual manera estuvo a prueba con el Sporting Braga de Portugal, otro equipo con gran scout de jóvenes futbolistas. González es agente libre luego de su paso por las inferiores de los Diablos Rojos, en las que logró destacar. Por otro lado, Brian Angulo ve al Toluca peleando por el título de la apertura 2022. El futbolista colombiano Brian Angulo reconoció su responsabilidad y la del resto del plantel por pelear los primeros puestos de esta campaña, por la gran inversión del equipo en este torneo. El nuevo defensor lateral de los choriceros habló frente a los medios de comunicación este miércoles donde dejó en claro que buscan volver al equipo al lugar que se merece. Es un club que tiene esa obligación, esa mentalidad, por historia y por el grupo que se ha armado. Sabemos que hay que ir paso a paso. Tenemos el deseo de pelear por cosas importantes, afirmó el defensor. Brian Angulo, que llegó como refuerzo a esta campaña a los Diablos Rojos del Toluca procedente de los solos de Tijuana, reconoció que deben ir paso a paso tras vencer al Necaxa en la fecha 1, pero están motivados por el gran plantel que se ha armado. Por último, estos dos jugadores salieron de Toluca y siguen sin encontrar equipo. Para esta temporada, Ignacio Ambriz hizo una limpia brutal en el equipo escarlata y dos de los jugadores que sacó, actualmente se encuentran sin equipo. Hablamos de Ian González y Óscar Vanegas, que hace un par de semanas el club choricero hizo oficial la salida de ambos jugadores de la institución y se dice que fue rescisión de contrato. Toluca tuvo que rescindirles el contrato a estos dos futbolistas, porque ningún equipo los quería fichar y hasta la fecha, siguen sin quererlos. Tanto González como Vanegas tocaron diferentes puertas del fútbol mexicano, tratando de que algún equipo se interesara en ficharlos, pero tras no tener éxito, se irán de México a buscar oportunidad en otro lado.